La norma también establece que en este caso la... El responsable de tránsito del municipio Bandino refirió que es obligación de todo municipio asumir las competencias de los vehículos de servicio público y hacerlos operativos aún sin la presencia policial. Bueno, hay que dejar en claro esta situación. El gran tema es aquí desde los años anteriores, casi las municipalidades no habían asumido competencias sobre el servicio de transporte público, que es competencia netamente de las municipalidades, en este caso. Nosotros como municipalidad distrital tenemos la competencia de fiscalización de todo lo que es el servicio de transporte público en vehículos menores. Esas competencias nos dan la facultad de hacerlos operativos. La norma establece muy claramente que esa es competencia de los fiscadores de la municipalidad. Ahora, la norma también establece que en este caso la policía solamente brinda apoyo y seguridad a los operativos que nosotros realizamos. Pero ese apoyo y seguridad no implica que en el momento que de repente la policía no disponga los efectivos, nosotros no podemos dejar de cumplir nuestras funciones. Nosotros tenemos incluso hasta la competencia de hacer los operativos solos, sin apoyo de la policía. Sino que siempre solicitamos el apoyo de la policía para que nos brinde seguridad. Jaime Flores refirió que muchos creen que solo la policía puede realizar los operativos, pero no es así. Finalmente, aquí hay un pequeño desconocimiento, en el sentido que supuestamente se cree que nosotros no vamos a cumplir nuestras funciones porque de repente la policía no está. No, por ninguna manera. Nosotros estamos en la obligación de hacer los operativos. Bueno, en este caso lo hacemos con el apoyo de la policía por cuestiones de seguridad hasta que se concientice la gente y en un momento determinado vamos a tener que hacer los operativos solamente con los colegios de fiscalización, sin el apoyo de la policía. Pero en estos momentos sí necesitamos el apoyo de la policía por cuestiones de seguridad. Lamentablemente, muchas veces la policía está concentrada también en otras cosas y no puede darnos el apoyo. Eso no implica que nosotros dejemos de cumplir nuestras funciones que establece la norma. Son más de 500 vehículos que ya se han formalizado en el Distrito Bandino, cuyos conductores realizan el trabajo de servicio público sin que nadie los moleste. Bueno, definitivamente aquí en la banda de Chiclayo, nosotros desde que hemos empezado los operativos, ya tenemos registrados hasta el momento cerca de 550 vehículos. Hay 550 vehículos que ya están debidamente registrados y debidamente autorizados. Y hay gente que ya ha pagado incluso por su tarjeta de circulación, ya hay 1.200 que ya han pagado. Lamentablemente, muchas de estas personas no pueden formalizarse porque tienen que presentar los requisitos también que establece la ley, tal como por ejemplo la revisión técnica, que es un documento indispensable y que lamentablemente muchos vehículos no lo pueden pasar. ¿Por qué? Porque no tienen los vehículos en las condiciones que la norma exige en este caso. Esa es una traba por la cual no se puede llegar al monto inmediatamente para que se formalice. Pero hay que concientizar también a los señores transportistas que para poder obtener toda la documentación real y sobre todo para poder garantizar que el servicio se preste de una forma adecuada, tienen que tener el vehículo en las condiciones que establece la norma. Con toda la documentación y con todas las revisiones técnicas y con todas las comisiones técnicas que establecen en este caso la ley.